...actos académicos más elevadores para la comunidad universitaria, como por otro lado, así que vamos a proceder a la defensa de la tesis doctoral, fundada a clignancia y tumoral en este acto de Romero, los marismos originales, en modelos in vitro y vivo de la gente de color, realizada por la señora doña Morena Pérez Sánchez, en el Instituto de Biología de la Molecular y Celular, bajo la dirección de los doctores, don José Antonio Raúl Rodríguez, don Vicente Nicol Molina y don Enrique Barrajo-Catana. Para ello, la Comisión de Estudios y Doctorado de esta universidad, la que han nombrado al tribunal, por lo que no vengo aquí, y voy a pasar a presentarles. Como secretario del tribunal, el doctor don Miguel Isabel Al-Sánchez, que es profesor asociado en el Departamento de Biología y Biología Molecular, en la Universidad, así como el investigador del Fisadio en el Hospital General de Leyes. Como vocal, el doctor don Javier Abel Menéndez Menéndez, investigador contratado del Programa contra la Resistencia del Cáncer del Instituto de Investigación Biomédica de Tirona. La doctora doña Virginia García Cañas, el Instituto de Biología y Análisis de Alimentos del Instituto de Investigación de Ciencias de Alimentos del Instituto de Investigación en Madrid. El doctor don Antonio Segura Carretero, la doctora de todos de la Universidad, del Departamento de Cínica Analística de la Universidad de Granada. Y quien les habla como presidenta, el señor María del Valgo Recosán, la doctora de esta universidad, el Departamento de Ingeniería y el general de la Universidad de la Universidad de Granada. Así pues, tiene la palabra la señora Ando de la Pérez. Muchas gracias. En primer lugar, buenos días. Con permiso del tribunal, voy a pasar a presentar el trabajo para el presidente del doctor titulado Actividad Títmoral de un extracto de Romero de modelos indítulos vivo de cáncer de colon. Este trabajo ha sido realizado en el Instituto de Biología Molecular y Celular y dirigido por los doctores José Antonio Ferragón, Vicente Nicol y Enrique Barragón. El presente trabajo constará de los siguientes apartados. Una breve introducción sobre el tema de tratar, los objetivos planteados para dicho trabajo, los resultados recogidos en tres capítulos y por último las conclusiones. El cáncer es una enfermedad causada por el crecimiento descontrolado de las células que pueden integrar a otros tejidos. Dicha enfermedad es una de las principales causas de movilidad, mortalidad y de inmunidad. En 2012 se registraron 14 millones de 9 casos y 8,2 millones de muertes relacionadas con dicha enfermedad. En los casos, los tipos de cáncer más frecuentes son el de pulmón, el de próstata, el colorectal, el de estómago e el hígado. Y en mujeres, el de mama, el colorectal, el de pulmón, cuello uterino y estómago. África, Asia, América, Centro de Sudamérica, representa el 70% de muerte por cáncer en el mundo. La mayoría de los cánceres colorectales aparecen sobre un pólipo ya existente en la glucosa del polo. Los pólipos se definen como crecimientos anormales de tejidos que surgen de la capa interior del intestino grueso y sobresalen a la luz intestinal. Se pueden dar diversas etapas, como un crecimiento local, el tumor invade todas las capas del intestino grueso y por disimilación, que puede ser limpática, hematógena y semina peritoneal. Existen dos sistemas principales para la clasificación. El primero es la clasificación TNM, en el que la T hace referencia al tamaño del tumor, la N a la presencia o no de ganglios linfáticos y por último la N a la presencia de metástasis. En segundo lugar, encontramos la clasificación de Rius o Asner y Core, la cual utiliza las letras de la A a la B para valorar la profundidad del tumor en el intestino. Según las combinaciones comentadas, se pueden tener en altas clasificaciones hasta 5 estadios diferentes. La incidencia a nivel mundial en hombres es el tercer tipo de cáncer más diagnosticado, en mujeres es el segundo y si se juntan a ambos sexos es el primero. Remarcar que la incidencia es mayor en hombres y mujeres y que es mayor en países desarrollados. Como podemos ver en la figura, por ejemplo en zonas de Australia, en Nueva Zelanda y países pertenecientes a América del Norte y Europa. La mortalidad del cáncer colorectal ha disminuido por diversas causas, como la prevención precoz, la reducción de factores de riesgo y la mejora de los tratamientos. La incidencia a nivel de España coincide con la incidencia a nivel mundial. El cáncer, como se puede ver en la imagen, el cáncer de intestino preso es el más diagnosticado, seguido de la próstata, el de pulmón y el de mama. Como ya se ha comentado anteriormente, el cáncer consiste en un aumento de la proliferación celular. Esta proliferación viene controlada por lo que se denomina ciclo celular. El ciclo celular se puede definir como el proceso por el cual una célula se divide y da lugar a dos células hijas. Se divide en dos etapas principales. En primer lugar, en contra con la interfase, formada por la fase G1, S y G2, en las cuales la célula sintetiza las proteínas y lleva a cabo sus funciones celulares. Aumenta el tamaño y se prepara para su división. Alternativamente, podemos encontrar una fase G0, donde la célula se encuentra en estado de reposo. La segunda etapa del ciclo celular en la fase M está formada por la mitosis y la citocinesis, en la cual la célula proponitora da lugar a dos células hijas genéticamente iguales. Dentro del ciclo celular existen los puntos de control, los cuales cuando las condiciones son favorables, las células avanzan a través del ciclo celular, mientras que cuando las condiciones son desfavorables, la progresión celular se detiene. Por lo tanto, la habilidad de las células normales para detener el ciclo celular después de sufrir un daño en el ADN es determinante, ya que diversas mutaciones pueden causar la proliferación excesiva, llegando a la formación de un tumor. El objetivo principal del tratamiento para el cáncer es la inhibición de la proliferación celular. Dentro de los tipos de muerte celular más comunes, encontramos la agoptosis, que es una muerte programada, como se puede ver en la imagen, que se caracteriza por la fragmentación nuclear, separación de los componentes celulares en cuerpos agotóticos y es dependiente de caspasas. A continuación, encontramos la necrosis y la necrotosis, que comparten características muy similares, como es la permeabilización de la membrana plasmática, la dilatación de los órganos, afecta principalmente a la mitocondria y a la potencia de membrana. En este caso, es independiente de caspasas. Y la necrotosis se diferencia de la necrosis, en que es una muerte programada y es estimulada por el factor de necrosis tumoral alfa. Y por último, encontramos la autofagia, como se puede observar en la imagen, consiste en la inhalación y el reciclaje de los componentes celulares. Su función principal es la obtención de nutrientes para sobrevivir en situaciones de estrés. Y actualmente existe una gran controversia, ya que diversos autores afirman que la autofagia puede promover la muerte celular, mientras que otros afirman que ayuda a la supervivencia celular. Una de las sustancias propuestas para el tratamiento del cáncer serían los compuestos reactivos. Los compuestos reactivos se definen como sustancias de origen animal o vegetal que influyen en la actividad celular y en los mecanismos visióxicos. Los compuestos reactivos de plantas provienen del metabolismo primario, donde podemos encontrar rúcidos, líquidos y derivados de aminoácidos, y del metabolismo secundario, que actúa como defensa de adaptación al líquido. Dentro de este grupo de compuestos, destacan los polifenoles, los terpenoides, las sustancias azufradas y las sustancias nitrogenadas. Los polifenoles se caracterizan por presentar uno o más núcleos aromáticos sustituidos con un mínimo con un grupo de óxido. La síntesis se lleva a cabo por la ruta del ácido sequínico y del ácido malólico. Y dentro de la planta actúa como defensa ante situaciones de estrés y otros estímulos. Aquí cabe destacar los principales grupos como los ácidos fenólicos, los flavonoides, estirbenos y los lignanos. Los terpenoides se caracterizan por presentar una o más unidades de isopreno y diferenciar en sus grupos funcionales. La síntesis se lleva a cabo por la ruta del ácido megalólico y del metil erícito fosfato. Proporcionan características organolépticas como aroma y sabor y dentro de sus funciones cabe destacar la defensa frente a insectos y animales herbívoros y a las elevadas temperaturas. En los compuestos bioactivos se ha observado que tienen una capacidad de regular el estado redox. La célula en estado basal presenta especies reactivas de oxígeno pero cuando dichas especies reactivas de oxígeno sobrepasan la defensa de antioxidante es lo que se conoce como estrés oxidativo. Tradicionalmente se ha considerado que los compuestos bioactivos tienen una capacidad antioxidante pero actualmente también existe una evidencia de que pueden llegar a tener un efecto prooxidante y por lo tanto una posible efecto toxicidad. Por lo tanto un mismo compuesto puede presentar ambos comportamientos dependiendo de la dosis. Dicho aumento de especies reactivas de oxígeno se puede dar lugar por diversas causas por una alteración del potencial de membrana mitocondrial una hiperación del citopromo C la activación de calcasas y un aumento de P21. Como se observa en la figura un nivel de esteroxidativo entre bajo e intermedio podría promover el desarrollo tumoral mientras que un nivel de esteroxidativo o alto podría provocar una muerte celular por apoptosis o necrosis. La célula posee mecanismos de defensa entre ellos destacan los exógenos los cuales nos adquirimos a través de la dieta como son la vitamina C la vitamina E los carotenoides y los polifenoles y los polifenoles y como endógenos se hibren en dos sistemas antioxidantes enzimáticos como la superoxidimutasa la glutatoperoxidasa y la catalasa y como sistema no enzimático destaca el glutatio. Dichos sistemas están regulados por el factor de transcripción en el E2. Dichos factores de transcripción se encuentran reprimidos constitutivamente por la proteína KIP-1 y es declarado por la grima lecitina-proteasom en condiciones de estrés se estabiliza NRC2 se une al elemento repostante oxidante A y estimula la expresión de enzimas antioxidantes y detoxificantes. Como hemos comentado los propuestos de activo pueden llegar a tener un efecto beneficioso sobre la salud pero un factor muy importante a estudiar es su biodisponibilidad. El concepto de biodisponibilidad engloba una serie de etapas como es la ingestión, la absorción intestinal y el metabolismo del enterocito o por la microflora del intestino. Normalmente los compostos biactivos se encuentran en la naturaleza en forma de estrés o glucósidos. Por lo tanto necesitan una hidrolisis enzimática para conseguir las formas angliconas que son altamente lipofílicas y mejorar la absorción intestinal. Dicho compuesto puede ser conjugados en el intestino y en el hígado mediante procesos de pulmonización, liquidación y sulfatación. A continuación se produce su distribución por el torrente sanguíneo y limpático y por último que llegan los tejidos dianas realizando su efecto. La cámara de Romero se encuentra en la región mediterránea del sur de Europa y norte de África. Es un arbusto aromático, leñoso, de aguas perennes y muronificado en la familia de las anamiaces. En estudios previos se ha observado que posee un efecto preventivo en el cáncer, un efecto antivitroviano, antitumoral y que posee un acto poder antioxidante. Dentro de la composición química destacan los flamonoides como la pergenina y la diumitina, los ácidos ferólicos como el ácido romarínico y cafeico, los diterpenos como el ácido carnóxico y carnosol y por último los diterpenos como el ácido usólico y veturino. El extracto utilizado en el presente trabajo fue obtenido por fluidos supercríticos que es una técnica optimizada para la obtención de extractos vegetales enriquecidos en compuestos reactivos desinnovadora, limpia y respetuosa en el medioambiente. En este caso, el extracto fue enriquecido en conviertos saculares, especialmente en terpenoides. Respecto de la presentación metodológica, comentar a modo de resumen las técnicas utilizadas para el hecho de trabajo. Se utilizó la cromatografía líquida de alta resolución acoplada a masa para la caracterización del extracto y semi-preparativa para obtener las fracciones principales del extracto. Y con ello se realizó un ensayo de habilidad celular MTT. Respecto a los ensayos in vitro, se utilizaron tres líneas de cáncer colorectal como son HGVC1, HG29 y HGVC480. Y se realizaron ensayos de proliferación celular mediante el ensayo de viabilidad MTT, un ensayo de proliferación a tiempo real y el objeto de la citonegría de flujo se estudió el ciclo celular, la apoptosis y el potencial de membrana mitocondrial. En cuanto a la microscopía de fluorescencia, se cuantificaron las especies reactivas de oxígeno y también se cuantificó el potencial de membrana mitocondrial. Otros aspectos relacionados con esta temática se estudió la necrosis, la necrotosis y la autofagia, el ensayo de formación de colonias, un ensayo de migración celular y la implicación del factor de transcripción en ARP2. En cuanto a los ensayos sin vivo, se realizó un ensayo para determinar la toxicidad oral de la bruta del extracto en ratas y un ensayo antitumoral en tractores inmunodeprimidos. Y por último, se realizó un estudio de absorción in vitro con los papas intestinales de los compostos principales del extracto. De los objetivos planteados para este trabajo, el primer objetivo y el segundo se recogen en el primer capítulo y consiste en comparar el efecto anticroliferativo del extracto de romero de líneas tumorales de cáncer de coro frente a sus compuestos más abundantes e identificar los compuestos del extracto de romero potencialmente responsables de la actividad anticroliferativa en un modelo celular en su objeto de estudio. En primer lugar, se llevó a cabo la caracterización cuantitativa del extracto de romero mediante cromatografía líquida de alta resolución acoplada a masas. Este trabajo se llevó a cabo en colaboración con el grupo de investigación del doctor Antonio de romero y de alta resolución como se puede observar en la gráfica se identifican con un total de 23 compuestos siendo el compuesto mayoritario el ácido carnosico representando un 8,3% del peso total seguido del ácido micromérico con un 4,7% el ácido biturínico con un 3,8% el ácido usólico con un 2,15% y el 9,5% y el carnosol representando un 1% del total de compuestos identificados en peso los triterpenos fue el grupo mayoritario representando un 49,5% seguido de los triterpenos con un 44,3% y por último en menor medida los flabonuines con un 2,1% A continuación se llevó a cabo el fraccionamiento del extracto mediante cromatografía líquida de alta resolución acoplada a masas. Se obtuvieron 60 fracciones de las cuales se seleccionaron 3 fracciones como criterio de selección se estimó un punto de que las fracciones tuvieron una pureza mayor al 72% a pesar de que algunas fracciones con líneas van a tener un compuesto A continuación se llevó a cabo un ensayo de viabilidad celular mediante MTT en las 3 líneas celulares de cáncer de coro como son HFVC1 HFVC1 y HFVC1 y HFVC480 para ello las líneas se trataron con el extracto de romero y sus fracciones a 30 y 60 microgramos mililitros durante el 24 y 48 gramos como se puede observar las fracciones más activas fueron a la 5 y a la 7 la 9 y la 10 la fracción 5 pertenecía al compuesto carnosol la 7 al ácido carnosico la 9 estaba formada por la taxolilona y el no exogador y la 10 formada por el ácido betulínico por lo tanto los dieterpenos como el ácido carnosico y el ácido betulínico podrían ser los responsables del efecto antiproliberativo del extracto el extracto de romero posee un efecto antiproliberativo igual o superior al de sus fracciones por este motivo el presente trabajo continúa por la utilización del extracto de romero completo por último se determinó la concentración a la cual el extracto de romero inhibe el 50% de la proliferación celular las líneas celulares se tratan con el extracto de romero entre 10 y 101 mililitros durante el 24 y 98 horas como se puede observar a las 24 horas la línea más sensible al tratamiento fue HFVC1 seguida del SW480 y por último HFVC1 a las 48 horas la línea más sensible fueron HFVC1 y el SW2 y por último HFVC1 presentando un comportamiento más resistente de los objetivos planteados el objetivo 3 y 4 se recogen en el capítulo 2 y consiste en caracterizar los mecanismos que median la muerte celular inducida por el extracto de romero en líneas tumorales humanas de color y determinar la actividad del extractor romero en un modelo en vivo basándose en otras plantas de celulacial adenocarcinoma de columna humana a tractores inundoyimprimidos y determinar su toxina borrano en líneas como ya se ha comentado anteriormente el ciclo celular es determinante de la proliflación celular y por ello se llevó a cabo su análisis este análisis se llevó a cabo mediante el analizador celular NEUS para ello se utilizó la sonda fluorescente de duro de propidio que es una sonda intercalante del ADN por lo tanto la intensidad de fluorescencia es proporcional a la cantidad del capilar genético las tres líneas celulares se trataron con el extractor de romero entre 10 y 40 en el programa de un mililitro durante 24 horas como se puede observar en la línea HGV aumentó la fase sub-P1 correspondiente a la fase de apoptosis aumentando un 12,8% a la concentración más más clara en la línea celular H39 se observó un aumento de la fase H2M correspondiente a la mitosis aumentando dicha fase un 14% a 40 microgramos y 10 y por último en la línea celular SW480 también se observó un aumento de la fase H2M aumentando un 12% a 30 microgramos por lo tanto el extractor de romero posee un efecto citotóxico en la línea celular HGVC1 mientras que posee un efecto citostático en la línea celular HG29 y el SW480 a continuación se determinó la apoptosis mediante el analizador celular para ello se utilizaron dos antifluorescentes la nexina 5 conjugada con la picolitrina y la 7 aminactifumicina D las tres líneas celulares se trataron con el extractor de romero entre 10 y 40 microgramos mililitros durante 24 horas en las tres líneas celulares se observó un aumento de la apoptosis cardina de manera dosis dependiente la línea HGVC1 fue la más sensible al tratamiento aumentando un 21% a 40 microgramos mililitros seguida el SW480 con un 16,4% y por último HG29 con un 10,7% ya que los resultados anteriores en ningún caso se observó apoptosis temprana se estimó oportuno estudiar un tipo de muestra celular como es la necrosis para ello se empleó un kit de citotoxicidad el cual consiste en determinar la presencia de la enzima adaptada del citogonasa en el escritor celular dicha presencia es un signo de alteración de la pulgada cardina las tres líneas celulares se trataron con el extracto entre 10 y 40 microgramos mililitros durante 24 horas en este caso también se observó un aumento de la citotoxicidad de manera dosis dependiente HCW fue la línea celular sensible de tratamiento aumentando un 32,6% a 40 microgramos mililitros seguida de eso de los de 480 con un 20% y HC29 con un 14,3% como ya os he comentado anteriormente la necrosis y la necrotosis comparten características muy similares por lo tanto se determinó una posibilidad en cuenta celular por necrosis por necrotosis y otofagia para ello se utilizaron dos inhibidores inhibidores de la necrotosis la necrostatina 1 y para inhibidores de la otofagia la clorupina las células se retrataron con los compuestos a 10 micromolar más de dos horas a continuación se trataron con el extracto de número entre 10 y 40 microgramos mililitros más la presencia de los inhibidores durante 24 horas al finalizar el tratamiento se realizó un ensayo de habilidad celular mediante el PTT y como se puede observar en la gráfica no existen diferencias estadísticamente significativas entre las células retratadas por los inhibidores frente a las no retratadas por lo tanto se descarta la necrotosis y la otofagia con un mecanismo de acción por el cual el extracto de número inhibe la proliferación central llegados a este punto a modo de resumen en primer lugar se analizó el ciclo celular donde se observó un efecto pitotóxico y citostático se determinó la apoptosis y se observó apoptosis tal día pero en ningún caso temprano por lo tanto se estimó oportuno el estudio de la necrosis mediante la encima de la tratada del ciclo de NASA dando un resultado positivo también se estudió la necrosis y la otofagia presentando un resultado negativo por lo tanto el posible mecanismo de acción del extracto de número podría ser un bloqueo del ciclo celular y en mayor medida una muerte celular con necrosis ya que el aumento de especies reactivas de oxígeno puede provocar un aporte con necrosis se determinó las especies reactivas de oxígeno intracelulares para ello se utilizó la tecnología de fluorescencia y se utilizó la sonda dos siete diplomas florectina y acetato dicha señal de fluorescencia fue normalizada mediante el ensayo que había la celulada en el ciclo las películas celulares se trataron con el extracto romero entre 10 y 40 microgramos mililitros durante 24 horas además se añadió un control positivo como una radiación por un filtro de la venta que es un generado de especies reactivas de oxígeno en este caso también se observó un aumento de los niveles de especies reactivas de oxígeno de manera dosis dependientes en las películas celulares es un redonde con el más sensible al tratamiento cuadruplicando los niveles de especies reactivas de oxígeno a la mayor concentración utilizada seguida de H2V y HT29 triplicando los niveles de especies reactivas de oxígeno a dicha concentración por lo tanto el extracto de monero posee un efecto proxidante ya que las mitocondrias es un agente principal de especies reactivas de oxígeno se cuantifica las células circularizadas mediante el analizador celular menos en este caso se utilizaron una célula fluorescente una que detectó cambios en el potencial de membrano de octocondial y la célula en paga de para ello para ello las células se trataron con el extracto de monero entre 10 y 40 microgramos durante 24 en este caso también se observó un aumento de células de colarizadas de manera sin dependencia en este caso HT29 fue la línea celular más sensible al tratamiento aumentando un 27,7% a 40 microgramos milímetros seguida de HGVC1 con un 7% y por último la línea celular S9480 con un 3,7% para confirmar dichos resultados se determinó también el potencial de membrano mitocondial y en la microscopía de fluorescencia en este caso se utilizaron la zona fluorescente de mitotraker red la cual cuantifica cambios en el potencial de membrano mitocondial y la zona fluorescente de mitotraker green la cual tiene más mitocondrial las tres líneas se trataron con el extracto de producción entre 10 y 40 microgramos milímetros durante 24 horas y la relación de la intensidad entre la fluorescencia ropa y la fluorescencia verde es inversamente proporcional al porcentaje de células depolarizadas como se observa en las gráficas hubo un aumento de células depolarizadas de manera dos independientes en este caso la línea celular más sensible al tratamiento fue sobre lo que 480 y ven y en esta relación hasta un 44% a 40 microgramos mililitros seguida de HGVC1 con un 34% y por último HG29 con un 31% como ya se ha comentado en la introducción el factor de transcripción en el refrigerador como un papel primordial era la defensa antioxidante de la célula y como se ha visto que el extracto de romero posee un efecto antioxidante se estudió la implicación de dicho factor sobre el efecto del extracto de romero para ello las tres líneas celulares se trasfectaron mediante un ARN pequeños de interferencia correspondiente a IRF2 la célula se trataron con el extracto de romero a 10,40 microgramos mililitros durante 24 horas y al finalizar dichos ensayos se determinó la bioglina celular mediante NTT y las especies reactivas de oxígeno mediante la zona de oxígeno y cloruclecina y acetato como se puede observar en las gráficas las células prospectadas en la barra de color rojo hubo un aumento o sea, un aumento de especies reactivas de oxígeno en las tres líneas celulares y por consiguiente diminuó la bioglina celular la línea celular más sencilla al tratamiento fue SW480 seguida de HTVC1 y por último HT29 con un comportamiento mal resistente por lo tanto se confirma la implicación del patrón de transcripción en el EC2 en la defensa frente al estrés oxidativo hasta el momento se ha estudiado el efecto del romero a punto final a 24 horas también se determinó el efecto del extracto del romero a tiempo real para ello se utilizó el analizador celular a tiempo real que consiste en determinados cambios de interacción eléctrica por la lesión y la proliferación celular dichos cambios son proporcionales al parámetro que nos proporciona el equipo que es el indice celular las tres líneas celulares se trataron con el extracto del romero a 20 y 40 microgramos durante 72 horas las tres líneas celulares y la inhibición de la proliferación celular fue de manera no independiente las líneas HTVC1 y SW480 fueron las más sensibles al tratamiento y por último HT29 con un comportamiento más resistente repitiéndose el patrón visto hasta el momento a continuación se determinó la capacidad de supervivencia de las tres líneas celulares a las que tratan con el extracto del romero para ello se realizó el necesario capacidad cromogénica de formación de colonias las células se sembraron a una densidad de sembrada se trataron con el extracto del romero a 20 y 40 en el programa de un litro durante 24 horas pasado dicho tratamiento se incubaron con medio deportivo completo en ausencia del extracto del romero durante 7 días al finalizar se fijaron las colonias con el tanero al mínimo de 5% y se tinieron con cristal de edad como criterio de colonia se estimó oportuno que una colonia hubiera formada por más 50 cientos el recuento de colonia se llevó a mediante imágenes obtenidas por el microscópio de inicio de la capacidad de formación de colonias como se observa en las gráficas también fue de manera dos independientes en este caso también la línea celular Hpv1 fue la más hecha en el tratamiento alcanzando una inhibición del 92,3% a 40.000 litros un litro seguida del SW480 con un 87,1% y el 729 con un 84,5% ya que las células tumorales poseen una característica principal como es la migración celular se realizó el ensayo de migración celular con un filet para ello se obtuvo una monocapa celular 100% confluente se realizó una herida en el centro del portillo y las sondas se vinieron con la sonda fluorescente o el 33342 que consiste en la dilución de nervios las células se trataron con el extracto de romero a 20 y 40 mililitros durante 72 horas y mediante el microscopio se capturó una imagen a la hora de tratamiento la línea Hpv29 fue la más sensible al tratamiento que dimuliendo la velocidad de cierre hasta un 1,4% a 40 mililitros seguida la de Sv2 es 880 con un 76 y un 7% y por último la línea celular Hg4 1 con un 66 a continuación voy a pasar a exponer o voy a pasar a presentar un vídeo a modo de ejemplo de la línea celular Sv2 480 como se puede observar la imagen la imagen de arriba es el control la imagen de arriba es la línea del control y la de abajo la línea del estatronomeo tratado a 40 mililitros y la imagen de la imagen respecto a los ensayos sin vivo en primer lugar se informó la determinación de la toxicidad o la laguna del estatronomeo en ratas mediante la vía 420 de la OCDE el estatronomeo fue dicho en un aceite vegetal en este caso un pirasol a 302 miligramos kilo de peso corporal para ello se administró a una rata la dosis de 300 miligramos kilo de peso corporal al día siguiente no se observó mortalidad y síntomas de toxicidad por lo tanto se administró a otra rata la dosis de 2 miligramos kilo al día siguiente se volvió a repetir dicha operación y tampoco se observó mortalidad y síntomas de toxicidad ya que el peso corporal es un centro fundamental en la toxicidad se llevó a cabo un control durante la realización del ensayo mientras en la gráfica que existe una tendencia a la evolución del peso corporal correcta en los animales estudiados una vez sacrificados se obtuvieron los siguientes órganos como el lazo el corazón el hígado el pulmón y el riñón se realizaron cortes epistológicos se piñeron por hematoxidina y erosina y se realizó un examen histológico en colaboración con el servicio patológico del hospital general y el hospital de la universidad de la universidad dicho examen mostró que no existía toxicidad en ninguno de los órganos estudiados por lo tanto según la guía 420 el estatuto de Romero entraría en la categoría de no clasificado y por último se determinó el efecto del extractor de Romero en un modelo en vivo de cáncer de colon para ello se emplearon cartones sin modiprimidos a los cuales se desinculó una línea de cáncer colorectal HT19 de un millón de células por ratón mediante inyección subcutánea el estatuto de Romero fue disuelto en una mezcla formada por 50% de PMS 40% de poliquilin de cor 400 y un 10% de T180 esta mezcla fue utilizada en el laboratorio para que cumpliera la legislación para diferentes vías de administración el estatuto de Romero fue preparado a 200 miligramos kilos de peso corporal se administró por día oral y ante una sonda gástrica y se administró tres días por semana los animales se dividieron en tres grupos el grupo control donde se administró dicha mezcla en ausencia del estatuto de Romero el grupo de pretratamiento donde los animales se trataron dos semanas antes de la inoculación del tumor con el estatuto de Romero y se trataron a partir también de la inoculación del tumor y por último el grupo de tratamiento los cuales fueron tratados a partir de la inoculación del tumor como ya comentado anteriormente la evolución del peso corporal suele ser indicativo de una consecuencia de toxicidad por lo tanto se llevó a cabo un registro del peso corporal en todos los animales estudiados y no se observaron diferencias en ninguno de los grupos estudiados respecto a la evolución del volumen del tumor al tiempo final se observó que el pretratamiento inhibió la evolución del tumor un 34,1% y la condición del tratamiento inhibió dicha evolución un 27,5% a pesar de que no existen diferencias significativas entre ellas y que se observa una tendencia de que el pretratamiento inhibe dicha evolución en las imágenes estas imágenes son representativas del ensayo donde se observan los animales del control del pretratamiento y del pretratamiento en algunos casos en el grupo de pretratamiento no llegó a implantarse las células tumorales y por último el objetivo 5 se recoge en el capítulo 3 que consiste en estudiar la absorción y la permeabilidad in vitro de los compuestos del extractor en homero administrado de forma libre y por sumado empleando monocapas de células intestinales K4-2 dicho trabajo se llevó en colaboración con el grupo de investigación de la doctora Marival Bermejo y del doctor Antonio Sonura se determinaron los valores de permeabilidad aparente de los compuestos principales del extractor en homero mediante el ensayo de la absorción en vitro en monocapas de células intestinales para ello se utilizó la línea celular K2-2 que es de cáncer colorectal y es un modelo ampliamente aceptado para la absorción in vitro de compuestos en primer lugar las células se sentaron en placas de seis pocillos a una densidad de siembra de un par de células por pocillos en insertos de policarronato se realizó un cambio de medio cada dos o tres días y el ensayo se realizó entre los 15 y 21 días por siempre al final se obtuvo dicho pocillo formado por una cámara aplicada superior y una cámara base lateral inferior y una monocapacelular constatividad por la línea celular K2-2 las células se trataron con el extractor de homero a 200 micrón y el extractor de homero encapsulado en liposomas a una concentración de líquido de 1,5 min a finalizar se recogieron muestras a 0, 30, 60, 90 y 20 minutos y además se tuvo una presencia de tocar la máquina se recogieron muestras tanto de la dirección a picar el vaso lateral como vaso lateral a picar las muestras se conservaron a menos 80 grados hasta su posterior análisis por HPLC y mediante la fórmula de la una vez incorporada la concentración entre los compuestos se aplicó la fórmula de la permeabilidad pariente como se puede observar en la tabla dentro de los fregonoides la pequeñina no se pudo cuantificar ya que se ha mejorado por debajo del límite de cuantificación el extractor de homero liposomado no se observó a absorción y los compuestos que representaron una mayor permeabilidad aparente fueron la tirsimaritina y la inmunina respecto a los filiproponales no se pudieron cuantificar ya que se encontraban por debajo de nivel de cuantificación pero sí que se les observaron que estaban retenidos por la monocardia en cuanto a los hiperpenos en la dirección apical vasolateral el ácido carnosico fue el compuesto que representó una mayor permeabilidad seguida de epi y sorrosmanol epiposmanol y rosmanol en la dirección vasolateral apical también fue el ácido carnosico que representó una mayor permeabilidad y en el estator romero liposomado en la dirección acical vasolateral fue el romano y por último en los triterpenos en los triterpenos en el estator romero liposomado no se observó absorción en ninguno de los compuestos estudiados y el que presentó una mayor permeabilidad fue el ácido acústico el ácido micro seguido del ácido microménico ventánico y la hemococulina la gasolación en el liposoma es como mejoró la absorción de los compuestos presentes en el estator romero y el posible mecanismo de absorción podría ser la discusión pasiva con permiso del tribunal voy a pasar a leer las conclusiones la caracterización y cuantificación del estator romero revela que los compuestos mayoritarios en el estator son los triterpenos seguidos de los triterpenos y por último en menor medida los tabonoyes los ensayos de citotoxicidad en las prelíneas de cáncer de colon utilizaron mostraron una tibia antiproxidativa del estrato de nomeo muy similar o superior en la mayoría de los casos a la que presentaron las fracciones aisladas del mínimo después de comparar los resultados obtenidos con aquellos previamente publicados en la bibliografía se propone al triterpenos ácido carno y carnosol junto con algún triterpeno como el ácido betulínico como responsable de los efectos observados las causas principales de la inhibición de la proliferación de la un modelo sin mito de cáncer de colon por parte del extractor romero son el bloqueo del ciclo celular y en vallado de vida la muerte celular con necrosis esta capacidad antiproliferativa viene acompañada por un aumento de la generación intracelular de especulativa de oxígeno que conlleva la pérdida de potencia de un gran mitocondrial hechos que podrían ser los responsables de dicha capacidad antiproliferativa el silenciamiento del gen correspondiente al factor de extracción en la B2 sensibiliza las células de carcinoma de colon y empieza el tratamiento con el extracto de comer aumentando los niveles después de carcinoma de oxígeno y disminuyendo la viabilidad celular probablemente por un aumento de la necrosis este efecto podría deberse a la disminución de expresión de enzimas antioxidantes y otros mecanismos de protección activados en la vía de la energía que protegen a las células de un elevado estero oxidativo el tratamiento de células de cáncer de colon con el extracto de romero muestra una corta actividad antiproliferativa a medida de la glucosa el extracto de romero también disminuye la capacidad migratoria del grupo de células en las tres líneas de cáncer de colon utilizadas la administración oral donde el extracto de romero en rato dominé el amorquilo no reveló ningún signo de toxicidad ni mortalidad de los animales estudiados según los resultados obtenidos obtenidos el extracto de romero se clasifica según la guía 420 de la OCD como una sustancia no clasificada por lo que su ingesta se considera segura la administración oral del extracto de romero a 200.000 gramos kilo de peso corporal en un modelo que se nos tratan desde células de cáncer de mama de colon H729 en razones inmo deprimidos muestra una dividición significativa del tamaño de los tumores sin observar la herida de peso corporal y sin una de toxicidad de los animales estos hechos justifican la utilización de los extractos más necesarios políticos para lograr su eficacia se han obtenido datos de premiabilidad y resolución de un total de 24 compuestos presentes en el extracto de romero de forma libre y encasulada en el ecosoma en un modelo de monocapa de células intestinales determinados por primera vez en un extracto complejo el mecanismo principal propuesto para la absorción de estos compuestos en la difusión pasiva y la acasulación del extracto de romero en el ecosoma no recordó en ningún caso la absorción de los compuestos presentes en el extracto los triterpenos gustaron valores de permeabilidad superiores que los triterpenos y los vagónoles siendo ácido carnúsico y el epi y su arroganor los que presentaron los valores de permeabilidad más alto se propone a los triterpenos y a algún triterpeno como los compuestos que contribuyen a los efectos observados en el modelo animal en el modelo animal y la acasulación